Un total de 20 locales comerciales del Mercado Central localizado en la calle 35 entre Primera y Carrera Segunda resultaron afectados por un incendio registrado la noche del miércoles 21 de agosto. Los organismos de socorro se encuentran adelantando un censo con el fin de establecer la cuantía de los daños registrados por las llamas. Las autoridades creen que la comprobación se presentó por un cortocircuito.